Mi nombre es Edgar Ortiz Cuevas, soy jefe de la Oficina de Competitividad y Estrategia Corporativa de la Zona de Distribución Local. La estructura de la organización como la tenemos actualmente ya cambió en relación a como la teníamos hace un año, por decirlo. Normalmente nuestra máxima autoridad es la dirección general, al ser una dependencia de gobierno. Ahora ya sea una empresa productiva, nos regimos con un consejo de administración, esa es la dirección, y el director general es quien ejecuta las secciones que el consejo lo determina. Esa es la alta dirección de la empresa. De ahí se dividen varias direcciones, en este caso la dirección de operación, que lo que plasma es los lineamientos operativos de la empresa. De ahí hacia abajo tenemos una subdirección de distribución, que en este caso ya se están dividiendo en empresas subsidiarias, y para el caso de nosotros tenemos una empresa subsidiaria de distribución y otra de comercialización. Y de ahí hacia abajo tenemos las divisiones, divisiones de distribución, que son dos, son 16 en este caso, y dentro de esas 16 divisiones hay zonas, que son células de alguna manera administrativa administrativas, que lo que hacen es alinear cada uno de sus centros de atención con el cliente, es en este caso donde los clientes van a tomar sus servicios, a pagar alguna solicitud, y por otra parte quienes distribuyen al personal de mantenimiento y de operación que atiende, a medida de cuentas, la operación de nuestro sistema eléctrico que suministra el servicio. Ese es de forma general, desde la máxima autoridad, en este caso ya nuestro consejo, hasta la parte que está al frente del cliente, que es el personal operativo. Bueno, en este caso, plasmados en la zona Naucalpa, la importancia de la comunicación se basa en difundir algo que ya está escrito, es decir, como empresa general, como empresa total, la dirección general es la que nos marca los lineamientos y, en este caso, la cultura de la empresa. Nosotros, a su vez, tenemos que hacerse llegar a los colaboradores para que sigan el mismo camino, es decir, tengamos una visión compartida. O alguna tarea de nosotros particularmente es traducirla, es decir, el fin último que tiene la organización, nosotros lo tenemos que plasmar y ubicar en la zona Naucalpa y traducirse a los colaboradores para que en el día a día, de forma operativa, ellos realicen esa actividad que nos lleve a tal fin. Existe una cultura organizacional, como mencionaba, que viene desde la dirección general. Todo aquí en Comisión está documentado y está escrito y lo tenemos registrado en nuestros sistemas. Está accesible para todos. La cultura que nosotros tenemos está basada en una misión, que es la razón de ser de la empresa, una visión que dice qué es lo que queremos hacer en cierto tiempo, cómo queremos que nos vean. Y la otra es una política de trabajo, es decir, cómo hacemos las cosas dentro de la organización. También es muy importante que dentro de esa cultura organizacional nosotros se la traduzcamos a nuestros colaboradores. Es decir, que cada uno de ellos hace posible esa política y esa misión en su trabajo diario. Ahí es donde nosotros plasmamos la cultura. En el trabajo diario, como si lo planteamos bien y como el día a día sabemos que nuestro granito de arena va dirigido a cumplir la misión de la empresa, a la visión, a la que nos va acercando un poco más, es cuando nosotros la ejecutamos. ¿Cuál es la tarea fundamental de la alta dirección? Es precisamente definirla. Es decir, ¿para dónde vamos y cómo le vamos a hacer para llegar allá? Cada uno de los directivos, en este caso mandos medios, son los que tienen que recordarle en cada día a nuestros colaboradores que su función es primordial, fundamental para la consecución de este futuro. Son básicamente la implementación de lo que ya tenemos. Es decir, tenemos manuales, tenemos códigos de conducta, tenemos ya documentación muy específica que a nosotros nos dice precisamente qué es lo que nos corresponde hacer. Desde la actividad diaria hasta una actividad periódica, nos dice cómo nos debemos comportar. El comportamiento de cada uno de nosotros como colaboradores y como jefes, prácticamente es el reflejo de cómo se comporta la organización. Es decir, si nosotros queremos cambiar el comportamiento de una organización, tenemos que irnos al comportamiento de los colaboradores. Si nosotros queremos que los colaboradores se comporten de una manera, tenemos que ir uno por uno, uno por uno, pero tener de manera homologada. Por eso es que nosotros tenemos ya bien definidos y establecidos manuales, políticas y códigos en este caso. La otra parte es la comunicación con el cliente, en la cual también tenemos ciertos medios de comunicación con ellos. Y el principal es nuestro centro de atención. Tenemos las de vía telefónica con el 071. Ya ahora tenemos incluso redes sociales, tenemos opciones en páginas. Y todo ello lo estamos haciendo de tal manera para estar primero en la vanguardia y por otra que tengan más medios de comunicación los clientes con nosotros. Para MEDDI, para la comunicación ya con instancias de gobierno, con algunas organizaciones, bueno, ya ahí tenemos unos lineamientos muy específicos en cómo comunicarnos con cada organización, depende de cuál sea. ¡Gracias!